¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 de tu estrella Cuántas veces me sentí vacío por creer que todo va a estar fuera de mí Y cuánto tiempo te buscaba en el cielo en un lugar tan lejos de ti Y cuando pude comprender lo que siento y comprender lo que al fin yo entendí Yo supe que después hasta he empezado un alma en un lugar más adentro de mí Luego del ruido entero no sentí que una presencia sin ti empecé a ver Yo sé que escuchas adentro cosas de conocimiento Te engañan en cada entero atrapado en el tiempo Es quien habla por dentro, eres esa conciencia que escucha adentro No tienes por qué creerlo, despierta la vida, se vive despierto Laberinto inverno No más pienso, más me adentro Laberinto mental Nada de esto, nada de esto es real Cuántas veces me sentí vacío por creer que todo pasa fuera de mí Y cuánto tiempo te buscaba en el cielo en un lugar tan lejos de ti Y cuando pude comprender lo que siento y comprender lo que pienso entendí Yo supe que después de este pesado cuerpo en un lugar más adentro de mí Luego del ruido entero no sentí que con la presencia sin ti empecé a ver ¡Gol! 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 Soy una energía inagotable que busca mejorar Hoy no sabía que me permitió llegar hasta acá Son los que nacieron abiertos sin saber mirar Manos que nacieron vacías y aprendieron a dar Y desde entonces solo sé caminar Y desde entonces busco aprender a amar Sé que mis lágrimas sí pude observar Que me queda mucha vida para soñar En buscar de algo mejor Me he recorrido al cielo en busca de una luz interior Tanto anhelo a mi corazón Que mis días griten fuertes como rayos del sol Tan fuertes como rayos del sol Como rayos del sol A ti me solo sé que he sido y aprendido en tu dolor Hasta por ser vivido yo quiero un otro Y me quedé en la mente con ese que te haga tu corazón Y algo haber elegido tu camino mejor Hasta entonces siento en mi corazón Que al menos yo pude entender del dolor Y hay mucho más para vivir en el dolor Y hay mucho más de donde la luz salió Tanto anhelo en buscar de algún dolor En buscar de algo mejor He recorrido al cielo en busca de una luz interior Tanto anhelo a mi corazón Que mis líos brillen fuertes como rayos del sol Como rayos del sol Tan fuertes como rayos del sol Como rayos del sol Poder cantar y mirandar entre los árboles